Y es el momento ya para presentar esta canción Perdóname Yo no he querido, nunca ha sido mi intención Estoy sufriendo porque lo nuestro se acabó Si pudiera, mandaré mi corazón Me ordenaría que solo tuyo fuera mi amor Pero no puedo, oye mujer, pero no puedo Que otro cariño es de sentir que se ha hecho dueño Pero no puedo, oye mujer, pero no puedo Que otro cariño es de sentir que se ha hecho dueño Perdóname por no quererte, por no tendría esa pasión Perdóname, no lo mereces, pues que me diste siempre amor Perdóname, yo tengo fe y que no entiende al corazón El cenador es sin permiso, aunque no sé mucho de honor Sentimiento Yo no he querido, nunca ha sido mi intención Que se sufriendo porque lo nuestro se acabó Si pudiera, mandaré mi corazón Me ordenaría que solo tuyo fuera mi amor Pero no puedo, oye mujer, pero no puedo Que otro cariño es de sentir que se ha hecho dueño Pero no puedo, oye mujer, pero no puedo Que otro cariño es de sentir que se ha hecho dueño Perdóname por no quererte, por no tendría esa pasión Perdóname, no lo mereces, pues que me diste siempre amor Perdóname, yo te compré, y que ya tiene al corazón Que se enamora sin permiso, aunque no sé mucho de amor Perdóname por no querer, por no tendría esa pasión Perdóname, no lo mereces, pues que me diste siempre amor Perdóname, yo te compré, y que ya tiene al corazón Que se enamora sin permiso, aunque no sé mucho de honor Vamos chiclayo, con agua marida Claro que sí Perdóname Sigue Perdóname 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 ¡Gracias!